Le quedan 20 minutos, 50 segundos al partido más el tiempo de recuperación. Ha vuelto a la pelota a Liverpool, la va pidiendo Anthony. Va desplazando la pelota al capitán Pereira, Pereira para Anthony. Anthony con la pelota, levanta la cabeza, busca para nada. A la izquierda se baja, colocando izquierdo. Siempre con la pelota, allá pide la pelota el jugador barrio. Siempre Anthony con la pelota, es Anthony que levanta la punta derecha. Bajará Luciano Rodriguez, bien abierto. Aplicado tácticamente, coloca la pelota al medio. Entró a la Medina, centro de Ventancura, al medio está... ¡Al vecino! De Liverpool, si no, lo anula el VAR. Entró Ventancur, la pelota al palo izquierdo, se tiró vecino. Estoy lejísimo, pero creo que antes de entrar totalmente vecino, la pudo haber tocado. Abrió el score Liverpool. Hace algunos minutos ambas escuadras estaban con 10, con 10 vecinos. Para mí la pelota no había entrado totalmente, estoy lejos. Pero estimo que el gol hay que darse el abecino. Si el VAR no determina lo contrario. Abrió el score Liverpool. Ustedes podrán imaginar cómo está la tribuna oficial, cómo está la cabecera que da sobre Julián Laguna. El hincha llegando al pano cilbo. Quiere todavía soñar. Y en serio, en serio soñar, pelear, buscar el campeonato uruguayo Liverpool. Veremos si hay instancia del VAR. Vecino anotó el tanto en el vertical izquierdo. Por ahora, pasó a ganar Liverpool. Es una locura Belvedere. La fórmula del éxito de cuánto habíamos hablado en la previa de que Bava debía intentar algo distinto con el doble nueve. Porque tenía tres zagueros e iba a exigir de otro modo, presentando dos centros delanteros. Las expulsiones transformaron el partido. Hasta ahí, Peñarol había sido más profundo. Y el portero Gritos había sido figura para sostener el cero en el arco de Liverpool. En el momento en el que el dueño de casa dominaba, se encontraron y dialogaron entre ellos. Ventancur y Vecino. Y aprovecha el momento. Golpea la mesa el equipo de Bava. Gana la cuchilla aquí en Belvedere. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Para crecer. Ambos equipos. Yo veo movimiento del banco de prensa. Atento, güey. Atento, pire. A todas las pelotas, Luciano Rodríguez. Logra colocar para Intancur. Se va arrebalando. Lo golpean a Luciano. El juez dice que no. A todas las pelotas, Sigue, Sigue, Sigue. Coloca para la medida. Despachó la pelota, Medina, Medina para el paraballo de Amudio. Busca el segundo gol, Liverpool. Ambos equipos con 10. Anotó Tiago Vecino a los 25 minutos de la complementaria. Ahora estamos bordeando los 36 minutos. La pelota por abajo lanzada para el volante Barrio. Barrio logra colocar para la medida. A la medida para el Barrio. Está todos peñarones en su cancha. Recogimiento de Barrio. Barrio coloca la pelota rápidamente en el silla del Zaguero izquierdo. Es izquierdo que arroja para el capitán Pereira. Más de 5.000 espectadores. La pelota, Medina, Cor. Lo toma la camiseta. Buscó la media vuelta. Tiro. Gol. Gol. De Liverpool, Medina, Cor. De media vuelta, electrizante, Medina, Cor. Y yo creo que él empujó. También creo que en forma simultánea lo tiraban de la camiseta. También creo que de haber chequeo, a ver si hay coincidencia entre García y la barra del bar con el juez de Cancho Toji. Pero también creo que fue una hipopera. Que fue una jugada épica. Que puso el corazón al servicio de Liverpool. El botija Ventancur. Que tiró cruzado. Lo quedó. Quedó con escozor. Con estupor. Quedó el portero de Amores. No sabía dónde estaba parado. El zaguero Leo Coelho. Ventancur decisivo. En el gol de vecino. En este segundo gol. Que de pronto el bar chequea. Lo cierto que el Liverpool por ahora. Está ganando 2 a 0. Colgalo Ventancur. Colgalo. Un antes y un después de las expulsiones. Peñarol se desarmó. Se potenció el equipo negre azul. Ruben Ventancur pasa a ser determinante como decía Máximo. Hasta ese mojón. El arquero Britos había sido fundamental. Peñarol se desarmó. El ingreso de Aguirre Aray no fue para nada positivo. La defensa que mostraba solidez. Ya ahora es frágil. Ventancur cambia la tarde. Gana Liverpool. Y tiene un valor agregado. Que lo hace por diferencia de dos goles. Y a partir de las rojas. Y ese tanto de apertura de vecino. El equipo de Bava. Justifica la victoria en la primera final. Y sueña. Y sueña. Bien arriba. En el campeonato uruguayo. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Coñina 12. Para crecer. Se adelanta Leo Coilo. Repetir.